Bien, segundo bloque de la Crónica Matinal, bienvenidos a todos con la información de lo que está ocurriendo a esta hora. Exactamente, nos vamos a nuestro móvil en exteriores, allí está Julio Klopenburg con este accidente que tenemos en barrio Los Plátanos a esta hora. Julio, te escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias. Deciré, estamos en barrio Los Plátanos, intersección de Los Plátanos y Pascual de Rogatis. En esta esquina acaba de producirse una colisión entre el vehículo BW Gol, que ven ustedes detenido allí en la vía pública, justo al lado de una de las mujeres que ha caído en la motocicleta, que impactó contra este vehículo. Hay dos mujeres lesionadas, le vamos a preguntar a uno de los paramédicos, buen día, ¿cómo están las señoras que han sido afectadas por este choque? Buen día, bueno, tenemos un femenino de 38 años que tiene un traumatismo de antebrazo y de rodilla, estaríamos esperando un móvil para trasladarla al hospital de urgencias probablemente. Y tenemos nosotros otro femenino un poquito más grave, con una fractura de fémur, no se ha expuesto, pero bueno, revista un poquito mayor gravedad. ¿Las dos iban arriba de la moto? Las dos eran compañeras de trabajo, iban las dos de motocicleta a su lugar de trabajo. ¿Han logrado referir algo de cómo se produjo esto o no? No, no, simplemente que venían y bueno, no vieron el auto, se les cruzó y se dio el impacto. Bueno, las dos ya han sido atendidas, ¿van a ser trasladadas al hospital de urgencias? Lo más probable, sí. Una probablemente tenga RT, pero bueno, estamos tratando de contactar eso, que es negativo hasta el momento, y la otra no tiene RT, y esa va a ser trasladada al hospital de urgencias. Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. La palabra de uno de los paramédicos que está asistiendo a estas mujeres que insistimos, han sufrido la peor parte en este choque, que ha visto, como apuntábamos, la colisión entre el vehículo y la motocicleta que ha quedado tirada arriba de la vereda. Una de las mujeres con fractura más importante y de consideración, la otra aparentemente solamente con fuertes golpes, fuertes traumatismos, van a ser derivadas a un nosocomio. Lo que me apuntaban algunos vecinos de acá, hay a pocos metros, 50 metros de esta esquina, bastante peligrosa en el barrio, una escuela. Están pasando todos los chicos rumbo al ingreso a clases en algunos minutos, y lo que me refieren todos es que es una esquina tan peligrosa que ya ha tenido otros accidentes muy graves, en algunos casos con víctimas fatales. En febrero pasado, acá pasan los chicos para la escuela, chao, buen día, algunos comentaban que en febrero pasado un motociclista murió como consecuencia de un choque en esta misma esquina, y están reclamando los vecinos que de una vez por todas coloquen un semáforo, porque esto se ha convertido realmente en un lugar muy peligroso para transitar. Nos decían que desde hace rato han elevado algunas notas al centro vecinal, a la municipalidad, que esto realmente es muy complicado para poder transitar, más sobre todo teniendo los chicos a pocos metros con la escuela, y evidentemente el momento que se vive ahora vuelve a reflejarlo, lo peligroso de esta intersección. Reiteramos, Los Plátanos y Pascual de Rogatis, barrio Los Plátanos, donde los vecinos vienen desde hace rato reclamando un semáforo por la reiteración de este tipo de accidentes. Ustedes en Estudios.